Hola, mi nombre es Carlos García, soy el guía turístico de este buscarril y que le doy la bienvenida a toda la gente en el primer buscarril año 2015. Es un campo típico y místico para toda la gente. Hoy día lo van a pasar muy bien. Es el comienzo de un viaje por la historia y las tradiciones del campo chileno arriba de un buscarril con más de 120 años de vida. El ramal Talca Constitución es un emblema de la región del Maule y en sus 88 kilómetros ofrece hermosos paisajes, personajes entrañables, el sabor de las comidas autóctonas y la calidad del vino nacional. Pero antes de que el tren se detenga en la primera estación, tenemos tiempo de conversar con su maquinista. Orlando Céspedes lleva seis años trabajando, pero décadas ligadas a este ramal, que fue vital en su vida, así como también para el resto de los habitantes de la cuenca del río Maule. Es el único medio que tiene la gente tanto para transportar, para sacar su mercadería, para los jóvenes, para los niños, para estudiar. Espero estar aquí hasta, quizás yo quede hasta Vigido, sirviéndole ahí a la gente que pueda transportar sus cosas, sus productos. Este ramal tiene cuatro servicios al día, dos en cada dirección, que ofrece un sistema de transporte público para localidades que de otra forma no tendrían transporte público. La tarifa es de 1.400 pesos y de 700 pesos para estudiantes y 700 pesos para adultos mayores. Sonido que marca la hora de almuerzo y que escuchamos en nuestra primera detención a 26 kilómetros de la ciudad. En la posada del Molino nos abren sus puertas, una casa de adobe que con cada detalle nos transporta varias décadas atrás. Aquí todo se comparte, es el espíritu del campo, nos comentan sus habitantes. La gente que venga a visitarnos se va a encontrar con esa imagen del pasado, como una especie de cuento de José Donoso, en donde van a poder vivir ese aire de realismo mágico. La idea es que se inspiren de los paisajes, de la historia, de los personajes, de las imágenes, de los recuerdos. El fortalecimiento de los emprendedores, la capacitación, el incorporarlos a cadenas de comercialización, que nos han permitido que hoy día podamos disfrutar de un producto cada vez mejor. Luego de probar la crema de zapallo y el risotto de mote con callampas de la zona, es momento de abandonar Corinto y continuar nuestro viaje. La estación Curtiduría es el nuevo escenario y Berta Rojas la protagonista. Aquí, como en todo el recorrido, el encanto lo ponen los mismos habitantes y sus hogares, donde la vida familiar se mezcla con el trabajo. En el caso de Berta, el vino producido con uvas país e incluso el mismo vaso. Un calabazo. Un calabazo que se siembran y se cosechan y después, cuando ya está formado el calabacito, lo partimos y sirve de vaso para servirse el vino o para tomar mate. Y este se comparte entre todas las visitas. ¿Quizás ese es como el espíritu del campo de compartir mucho entre todos? Sí. No tanto individual, sino que más de grupo. Claro. Es una muestra bastante vida y está muy vida de lo que es todo nuestro patrimonio cultural, de nuestra historia, de nuestras tradiciones. Y por eso creo que es una ruta muy importante y es una ruta importante para que los chilenos la conozcan. Ya llevamos 45 kilómetros en el bus carril y por primera vez vemos dos pistas al costado norte del río Maule. Es la estación González Bastías, la estación del Poeta, donde el tren del este y del oeste se encuentran. Pero nuestro camino no irá a ninguno de esos dos sitios, sino que cruzaremos el llamado río literario de Chile. Normalmente ahora, en el invierno, nosotros llegamos a nuestras casas prácticamente en el bote. ¿En serio? Sí. Si llega el río a la casa. Pero en verano su caudal baja considerablemente. Luego de caminar algunos minutos, el lado sur nos entrega una vista privilegiada, donde se esconde una viña muy particular. Llegan acá y se encuentran con la parra, se encuentran la forma de hacer los vinos. Y bueno, son vinos que son hechos a mano, que no tienen nada que ver con un vino de supermercado. Entonces, es un espíritu, es una esencia distinta. Este vino es cultura dentro de una botella. Como las de José Luis, Berta, Orlando o Paola, son decenas las historias que se pueden encontrar en el ramal. Una zona campesina que este verano encontrará con un buscarril turístico, mostrando bailes típicos, artesanías, comida y las tradiciones del Chile rural. No hay señal telefónica ni internet. Solo el paisaje silencioso lejos de la rutina. Es la tranquilidad en la cuenca del río Maule, una que solo es interrumpida con el paso del buscarril. El último ramal no electrificado que existe en nuestro país. Y que como pudimos ver, está lleno de historias de vida y de trabajo. Un recorrido que este año cumple 100 años de historia. Rolf Pascholt, CNN Chile.